Más de 100 obras de 14 artistas españoles, pinturas, esculturas, fotografías, vídeos e instalaciones. Todas llevan el concepto de alma como hilo conductor y se exponen en el Instituto Cervantes de Roma. La muestra pretende indagar la idea de espiritualidad de estos artistas, entendida... ...no tanto como religión, es decir, como esa institución de las creencias, sino como pensamiento intuitivo e irracional. Son palabras de Susana Blas, comisaria de la exposición. La obra del artista Juan Zamora aborda el alma y la espiritualidad en lo cotidiano. La idea básica de la que yo partí fue trabajar el espíritu como si fuese un jardín, que cuidar y del que nutrirse. Varios dibujos de células y microorganismos dibujados a mano y las figuras de un hombre y una mujer plantados en arena componen la obra de este artista. Otras salas reflejan la imaginación y la espiritualidad a través de mitologías y sueños, así como el ritual de paso a la muerte. Según la comisaria, una de las claves de la muestra es que las obras no son encargadas a los artistas, sino que son creaciones en las que ellos ya estaban trabajando. Podrá verse hasta el 30 de marzo.